Esto que no filma ¿Qué está haciendo Babau? ¿La llave? ¿Vamos con el perro, Matías? Decirle que venga, decirle ¿Vamos? Decirle que venga ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Sí Pero si queda ahí el perro Sí, ya está Ya sabe que no lo deja Pobre Babau El perro que se dice, ¿no? Ya la comenta Baje el objetivo para entrar Pero ya ves dentro ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué siesta que pega aún así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscarlo, Matías! El peñador está ahí, es maquia, si lo quieres. Ah, sí, sí, me he olvidado de los maquios. Se lo había dejado acá, claro. Caramba, pega, rasca, aquí se está mejor dentro de aquí. No, tengo ahí la rasca.